Saludos queridos y amables suscriptores. ¿Está embarazada de gemelos Meghan Markle? La teoría de que Meghan Markle está embarazada sigue creciendo en Twitter. El medio estadounidense Hollywood Life dio a conocer una supuesta información en la que señala que la duquesa de su sex estaría en estado de gestación. Markle tiene 36 años y esta sería una razón por la que la pareja real estaría buscando tener un hijo lo más pronto posible, teniendo en cuenta el reloj biológico de la nueva integrante de la familia real. Otra razón sujeta a la teoría se basa en que los vestidos que ha usado la duquesa recientemente han sido holgados, y no han marcado su silueta, y que son evidentemente más cómodos. Pero fue el último diseño de Oscar de la Renta que portó Markle, el que levantó aún más sospechas, éste lo usó para la boda de la prima del príncipe Harry, Selian Corcuodale, con el que apenas y se marcaba su silueta. Y lo dicho por el medio ha llegado tan lejos, que aseguran que la pareja se enteró de la noticia al llegar de su luna de miel, y, además, serían dos los nuevos integrantes de la familia real, un niño y una niña. Esta noticia ha causado tanto revuelo en redes, que los usuarios de Twitter apoyan a los medios que han replicado la noticia, y han sacado sus propias teorías sobre el supuesto embarazo. Hasta el momento la realeza británica no ha hecho un pronunciamiento oficial. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias.